Y luego de unos días de un silencio atroz Recibo un corazón y un mensaje de voz Como que entre los dos nada, nada pasó Y ahora yo siento que esto se está complicando Y luego tú me haces pasar por ti Y en tu puerta recibo un testidice estoy durmiendo Cuando vuelvo a ver, lo más es tan es que A mí aquí me afigura que tú sigues escribiendo Y todo lo que quiero es invitarte a bailar Pasearnos de la mano por toda la ciudad Vestidas y bebidas con delicadeza Y las excusas de hoy es un dolor de cabeza Sería tan divertido que salgamos tú y yo Primero dices y luego me dices que no Tú vienes y te vas con tanta sutileza Y las excusas de hoy es un dolor de cabeza De cabeza De cabeza Dime amor que no te duele La cabeza, la cabeza Te muevo mi pantalla, se vuelve a encender Me dices que a las siete nos podremos ver Te digo dime dónde yo, ahí estaré Y me dejas colgado sin una respuesta Y luego tú me haces pasar por ti Y en tu puerta recibo un testidice estoy durmiendo Cuando vuelvo a ver, lo más extraño es que A mí aquí me afigura que tú sigues escribiendo Y todo lo que quiero es invitarte a bailar Pasearnos de la mano por toda la ciudad Vestidas y bebidas con delicadeza Y las excusas de hoy es un dolor de cabeza Sería tan divertido que salgamos tú y yo Primero dices y luego me dices que no Te vienes y te vas con tanta sutileza Y las excusas de hoy es un dolor de cabeza De cabeza De cabeza Dime amor que no te duele La cabeza, la cabeza ¿Por qué será que siempre pasa así? Y nunca muestras ni un poquito de arrepentimiento Igual va a suceder, es una y otra vez No sé por qué razón es que te sigues escondiendo Y todo lo que quiero es invitarte a bailar Pasearnos de la mano por toda la ciudad Me esquivas y bebidas con delicadeza Y las excusas de hoy es un dolor de cabeza Sería tan divertido que salgamos tú y yo Primero dices y luego me dices que no Tú vienes y te vas con tanta sutileza Y las excusas de hoy es un dolor de cabeza De cabeza De cabeza Dime amor que no te duele La cabeza La cabeza De cabeza Dime amor que no te duele La cabeza 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 La cabeza